Y yo, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el tío, loco? ¿Pas que venimos y grabamos algo, no? ¿Habrá que hacerse la intro o algo? Que no tenemos intro hecha ni nada para la maqueta. Si hemos grabado todo, tío, también no tenemos la intro, macho. Cago en la puta. A ver qué nos pensamos, vamos a escribir un poquito aquí ahora en su puto cuarto record, ¿no? Vamos a hacer algo, y yo. Pues venga, vamos a darle duro. Dale tú y primero a ver qué te sale. Venga, vamos a darle a ver qué sale, tío. Ni la primera ni la segunda. Yo, yo, cabrón, dale a regrabar, tío. Ni la primera ni la segunda, tampoco la tercera. Esta es mi cuarta maqueta, ¿tú qué coño esperas? Si criticas, espero que te hundas bajo el alquitrán de la carretera. Tu ovario se fecunda, nena, si me ves en carrerera. ¿Quieres que tu pargo viscoso como crema pastelera? ¿Quieres que pasemos noches de insomnio y que salgan buenas ojeras? Ponte esta noche la maqueta y escúchala. Cinco veces entera. Haremos el amor si tu madre no se entera. No le des mucha voz, sino seguro que la quema. Dos de ginko piensan arrasar toda a la cena. Toda a la cena, sí, tío, toda a la cena. Yo, está guapo, tío. Chapa, a ver con qué nos deleita el ginko. Ya, y yo voy a enseñártelo ahí en cacho. Yo, yo. Hasta los cojones de tu rap romántico. Vuelve en ginko y 2D a aportar pasión. Rompemos tus estructuras y traemos hardcore. Reventar tus timpanos es nuestra única misión. A nosotros no es la pena que te guste o no. Traemos el monopolio como Movistar y Vodafone. Escribo tu destino con mis pilot negros en tu cara de e-book. Destaca el miedo. Y las duracas y van a bancos de esperma pa' violar a feto. Me ponen de mala hostia y a ellos voy directo. Suplican la vida. El momento es perfecto. El rap de siempre, pero ahora volvemos a hacerlo. ¿Qué coño creía que esto no se llevaba? Lleva en mi sangre mucho, mucho antes de que lo escuchara por primera vez. Esto no se acaba, solo acaba de empezar. Se te caen las babas, eh, cuando empezamos a rapear. Hoy es el día de tu muerte, debes asimilar. Te dejamos sin derechos como los agentes de la autoridad. Aquí tendrás el estrés y la agresividad. La verdad, la fe que sentimos por el rap. Ahora cena, qué pena. No son los tiempos de marras, son los tiempos de luchar. ¿Qué está pasando con los políticos y la sociedad? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Tú me lo puedes decir? ¿Me lo puedes contar? Sigo en pie y prosigo como América Latina. Pueblo fuerte que sin piernas camina. Grito revolución y asumo mi destino. La fuerza es la unión de estos dos frente a un micro. Cambio de estructura, destrozo tu armamento. No paro ni un momento, me domina la locura. Pierdo la compostura, ya ni estoy atento. Vuelve a estar convento, mi música es tu tortura. Pongo el mundo en mute, solo queda la música. Vengo con el dote y volvemos a partirlo. La fuerza de las runas de este vikingo es única. Hoy es el día de vuestra muerte, tendréis que asumirlo.